Para activar y mantener los servicios o data, SAP nos ofrece la transacción con el nombre Activate & Maintain Service con el código de transacción barra IWFND barra main guión bajo Service, la transacción que nos permite mantener el catálogo de los servicios o data, servicios que queremos exponer desde el sistema SAP y esta transacción la iremos a ejecutar en la ventana de SAP GUI en el campo de comandos con el prefijo barra N porque empieza con la barra, la tenemos que ejecutar de esta forma, pulsamos la tecla intro una vez que tenemos el código de transacción y nos encontramos con el catálogo de los servicios o data Donde visualizamos todos aquellos servicios que ya están registrados y activos a los que se pueden acceder Con la creación de un servicio no quiere decir que el servicio es accesible o que ya se pueden realizar directamente peticiones al servicio El nodo ICF debe estar activo, lo que vimos en los servicios, aquí observamos en la parte inferior la configuración que podemos tener para cada uno de los servicios Es decir, el nodo ICF debe estar activo, incluso con Configure SICF podemos acceder a la transacción que vimos en las anteriores lecciones Es posible incluso realizar peticiones con Call Browser a un determinado servicio que ya está registrado, que lo podemos seleccionar en la pantalla y directamente podemos realizar las peticiones Este servicio se debe seleccionar primero navegando en el árbol, pulsamos en el catálogo sobre el servicio y tenemos la posibilidad de ir al Call Browser y al SAP Gateway Client Call Browser para realizar una petición fuera del sistema SAP y SAP Gateway Client que es la transacción que se abre dentro del sistema SAP Una herramienta interna que nos permite realizar peticiones a los servicios o data, tal como observamos disponemos de los diferentes métodos que iremos a utilizar a lo largo de la enseñanza También la URI con la ruta relativa al servicio y el protocolo a utilizar Si pulsamos Execute realizamos la petición a este servicio o data y aquí observamos la respuesta, tanto los datos de la cabecera como el cuerpo de la respuesta en el formato XML Iremos a utilizar mucho la transacción por lo que de momento no nos preocupamos sobre todos los detalles de esta transacción Nos quedamos que existe la herramienta SAP Gateway Client como una herramienta interna que se puede utilizar para realizar las peticiones a los diferentes servicios o data Con BEC volvemos al catálogo de los servicios o data donde observamos también en la parte derecha inferior la posibilidad de configurar el sistema alias Aquí es donde ya entra en juego el sistema alias que hemos creado, el local que apunta al destino NON que hace uso de una conexión interna apuntando a la misma máquina de SAP Existe la posibilidad de tener el servicio registrado como un code deploy, es decir, ya no utiliza el enrutamiento Y el registro de un servicio se debe realizar utilizando la opción de Add Service que la tenemos disponible en el mismo catálogo Donde tenemos que indicar el sistema alias o aquí la opción de code deploy El code deploy es decir que en la misma máquina sin la necesidad de utilizar un enrutamiento Esto no aplica cuando tenemos el escenario de Central Hub, la arquitectura con diferentes sistemas backend por detrás Ya que tenemos que indicar el nombre alias del sistema para ir dirigiendo la petición a través de la RFC correspondiente Tenemos que indicar el nombre técnico del servicio que creamos o incluso los servicios estándar que SAP tiene disponible Y si queremos ver en el sistema alias local los servicios que aún no están registrados y no están activos Podemos pulsar sobre Get Services para observar la lista de los servicios disponibles que no están registrados El registro y la activación de estos servicios lo iremos a ver en el momento correspondiente En cuanto crearemos un proyecto o data y el servicio Y procederemos con la activación en el catálogo de los servicios o data Nos quedamos con la parte de los conceptos Existe un catálogo de los servicios o data donde mantenemos y activamos solo aquellos servicios que queremos exponer Esto no quiere decir que no disponemos dentro del sistema SAP de otros servicios Incluso que el mismo fabricante nos ofrece por los diferentes componentes y aplicaciones que entrega Y todo esto por seguridad se activa solo en el momento en el que se va a utilizar Se le va a dar un uso al servicio o a la aplicación que va a necesitar un determinado servicio Y esto se realiza el mantenimiento a través del catálogo de los servicios o data Esta transacción que tiene también la vinculación con el nodo ICF Y también con el sistema alias para apuntar a la máquina correspondiente En el caso en el que no se utiliza un registro de tipo Code Deploy Múltiples opciones de esta transacción las iremos a ver en las siguientes clases De momento nos quedamos con la existencia del catálogo de los servicios o data Y también de la transacción que nos permite realizar peticiones a estos servicios llamada SAP Gateway Client Múltiples opciones de esta transacción las puestas Múltiples opciones de esta transacción las puestas Gracias.